¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al Mundo de Pedrosky. Hoy quiero hablarles de un hermoso país, uno que me roba el corazón y al cual me gustaría algún día regresar. Exacto, adivinaste. Venezuela. Pero espera, antes de que empieces a imaginar y a decir, bueno, ya está, Pedro empezó a hablar de política, va a empezar a hablar de política porque al escuchar de Venezuela, inmediatamente nos imaginamos que hay problemas y situaciones difíciles, que es así. De hecho, si buscas en internet Venezuela, es lo único que verás. Pero quiero que sepas que aquí, en el Mundo de Pedrosky, solo nos enfocamos en resaltar las cosas positivas que nos rodean. Pero ojo, eso no significa que yo vivo en un mundo de fantasía, o que estoy desconectado de la realidad, o de las cosas negativas que pasan aquí en nuestro planeta Tierra, en este mundo. Lo que quiero es que pienses que ha llegado el momento de ser positivo y dejar de mirar solo lo negativo de esta vida. Porque al final de cuentas, son más las bendiciones que recibimos a lo largo de nuestro paso por este mundo, que los eventos negativos que nos encontramos en este. Ver las cosas positivas. Hay muchas personas que les gusta es ver el vaso medio lleno. ¿Has escuchado esa frase? Todo lo encuentran malo, todo lo encuentran lo negativo, le buscan la quinta pata al gato, como decimos en mi país. Pero aquí, en el Mundo de Pedrosky, a través de la óptica de este programa, aprenderás a ver el vaso medio lleno. Ser positivo es una actitud que debiéramos aprender y practicar más a menudo. Y eso, precisamente, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es por eso que nos daremos un paseo por alguna de las más hermosas playas de mi país, Venezuela. Lugares de ensueño que harán volar tu imaginación. Venezuela es un hermoso país ubicado en el hemisferio norte de Sudamérica, muy cerca de la línea ecuatorial. Posición que le otorga el privilegio de formar parte de los países estacionados en la zona tropical del planeta. Cuenta con 3.726 kilómetros de costas que se extienden a lo largo del Mar Caribe y del Océano Atlántico, de los cuales 1.700 kilómetros aproximadamente son hermosas playas con un total de 3.011 islas. Sus colores, fauna y blancas arenas convirtieron por muchos años a las playas venezolanas en un imán turístico que atraía a visitantes de todos los rincones del planeta Tierra. Cuando las circunstancias lo permitan y si tienes las posibilidades, no pierdas la oportunidad de visitar Venezuela, uno de los países tropicales con las playas más hermosas de este planeta. Así es, bueno, Venezuela cuenta con hermosos paraísos naturales. Tiene desiertos, así es, desiertos como los médanos de coro, dunas de arena interminables, inmensas sabanas, nieve. Allá mismo en Mérida se encuentra el Pico Bolívar y hay nieve en ese país tan caliente. Interminables bosques amazónicos que cubren todo el sur de Venezuela y hasta la catarata más alta del mundo, el Salto Ángel o Churú Merú, como lo conocen localmente. Pero tal como lo habíamos prometido, hoy nos concentraremos en las playas. Hermosos lugares paradisíacos. Ahora que vivo aquí en España, pienso mucho en eso porque yo vivía frente a la playa en mi país y recuerdo el calor, el olor del agua salada, como pega en tu nariz y como pega en tu rostro, realmente me hace mucha falta. Y con este frío que hace aquí en España, me imagino que más de uno desearía estar en un lugar como ese. Bueno, como ya vimos en el video anterior, son muchas las playas. Pero por límites de tiempo, solo hablaremos en concreto de unas cuantas playas, no de muchas. Entonces, trataré de nombrar playas que no son tan famosas, aunque sí voy a hablar de una que se llaman Los Roques. Al final del video te diste cuenta que coloqué algunas imágenes de Los Roques, un lugar paradisíaco que dio a conocer a Venezuela en el mundo entero. Sin embargo, quiero que sepan que hablaremos entonces de todo esto. Tienes que quedarte conmigo para que descubras cuáles son estos lugares, cómo son sus nombres y de qué estaremos hablando. Para eso tienes que esperar a la próxima parte del programa, en donde estaremos entrevistando a un querido amigo que vive en el estado Anzuategui de mi país, Marvin Warin. Él es un polifacético personaje, ingeniero en sistema, navegante, y le gusta mucho todo lo que es la pesca y conoce muchas playas y casi toda la costa de mi país. Así que espérate a la próxima parte del programa para que veas esta interesante entrevista con mi buen amigo Marvin Warin de Venezuela. No te lo pierdas. Y ya estamos de vuelta aquí en El Mundo de Pedroski. Como ya lo saben, estamos hablando de las maravillas de las playas de Venezuela. Y tal como lo prometimos, tenemos al otro lado de la línea a nuestro buen amigo Marvin Warin, directamente desde las playas de Venezuela. Marvin, gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Sí, aquí? Bueno, como lo ves, congelándonos del frío. Bueno, mentira, mentira. Aquí estamos con el clima tropical de la eterna primavera de Venezuela. Una temperatura excelente todo el tiempo, la cual le da la bienvenida a todas las personas que nos puedan visitar y que nos quieran visitar durante todo el año. Qué bueno, qué bueno, Mario. Bueno, gracias por estar con nosotros, como te lo dije. Y allá en la eterna primavera o verano, ¿no? De Venezuela, como dices tú. Marvin, cuéntame una cosa. Tú que eres un experimentado navegante. No sé, ¿cuántas playas conoces en Venezuela? Has visitado muchas. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, sí, Pedro. Para hablarte de playas, de conocer playas navegando. Sí, te conozco playas desde el estado Falcón, la península de Paraguaná, hasta la península de Paria. Todas esas costas te las conozco navegando. En el proceso de navegación, cuando tú vas navegando, no te vas, no te puedes ir deteniendo de playa en playa para verlas todas, sino vas a ciertos puntos donde puedes disfrutar las playas. Así que navegando en sí, no es que uno conozca muchas playas navegando, pero de conocer playas, conozco playas desde la infancia, porque mis padres desde pequeños nos llevaban a muchísimas playas en todos lados, también disfrutando con mis tías y mis tías, mis tíos y mis tías por todas las playas de Venezuela que nos llevaban de paseo. Y estamos hablando que conocí playas desde muy jóvenes, como las playas de Morrocoy, que son un grupo de playas hermosísimas, donde hay pequeñas islas que se llaman Cayos, donde disfrutas de unos mares increíbles, de unas playas con tonalidades de todos los azules y de todos los verdes que te puedas imaginar en esas aguas cristalinas. Y en la parte de mi infancia, ya cuando era adolescente, cuando empezaba a disfrutar de algo y de independencia, de aventura, la aventura que yo tomé con las playas era el surf. Y en esa búsqueda de las olas perfectas para empezar a surfear, me llevó a recorrer vía carretera con mis amigos muchas playas de Venezuela y desde Falcón, como te digo, pasando por las playas de Morrocoy, pasando por las playas del estado Carabobo. Me encontré con playas hermosas y rincones escondidos como Bahía Patanemo, que es un rincón para poder surfear y para las personas que están empezando a surfear con olas muy, muy especiales y también un ambiente de familia donde la familia completa puede ir a disfrutar, no solamente para surfistas. Playas seguras, playas hermosas, con una temperatura espectacular del agua donde quieres entrar desde la mañana y no quieres salir ni siquiera en la noche. Claro, claro. Bueno, has hablado de los colores del mar, de la temperatura del agua. Más adelante, en esta entrevista corta que estamos haciendo aquí en Ciudad Televisión, queremos ahondar un poco más en esos detalles. Y también estuvimos comentando fuera de cámaras que no queremos hablar nada más que de los roques, que pudiéramos hablar de los roques, que es una de las playas más famosas a nivel mundial. Quisiéramos hablar de playas, como lo comentaste, algunas otras que estén por ahí escondidas, playas que ni los mismos venezolanos pueden conocer bien. Tú que estás ducho, como decimos en Venezuela, en todo este asunto de navegar las costas de Venezuela, ¿me podrías describir alguna que recomendarías a algún aventurado turista que en un futuro, espero no muy lejano, se pueda acercar allá a Venezuela? ¿Qué me cuentas, Marvin? Bueno, para hacerte una recomendación, a nivel de accesibilidad de las playas, casi el 90% de las playas de Venezuela puedes llegarle por vía terrestre, o sea, con tu vehículo. Puedes tomar un carro, una moto, el vehículo que sea de tu preferencia y puedes llegarle a la mayoría de las playas. Muy pocas playas en Venezuela necesitas un vehículo muy especial para llegar o llegarle exclusivamente por agua. Aunque tenemos rincones o lo que llamamos las playas escondidas, las playas secretas, donde se puede llegar solamente por un bote porque la población más cercana de acceso de carro le llegas y ahí es donde tomas un bote para llegar a esa playa, son muy pocas. La mayoría de las playas en Venezuela le puedes llegar fácilmente vía terrestre con tu vehículo. Y están todas las playas del litoral, las playas del estado Carabobo, las playas del estado Anzuátegui, que son hermosísimas y sin desacar por ninguna, o sea, no puedo dejar de recomendarte las playas del estado Sucre, que son una de las playas más famosas y puedes llegarle con tu vehículo y con toda la familia y disfrutar de unos, los que llaman unos full day a muy bajos costos. Venezuela es toda una sola playa y de verdad es uno de los países más fáciles de visitar la playa y todas las playas son una aventura y una experiencia espectacular. Claro, no por nada, ya que Venezuela, como todos saben, se encuentra en la franja tropical del planeta Tierra en donde siempre hay calor y por supuesto eso ayuda al ambiente en que las playas tengan estas características, pero son especiales realmente las playas de Venezuela, no porque seamos de allá, ¿cierto? Bueno, pero cuéntame una cosa, Marvin, de estas playas que me estás contando, escondidas, ¿habrá alguna que tenga, no sé, algún atributo especial que quieras revelarnos y que podamos visitar? ¿Qué me dices de eso? Ahora bien, si te quieres aventurar a playas más secretas, ahí sí ya tendrías que planificar tu viaje, ir a un sitio donde vas a poder tomar un bote o un velero y acercarte a una de las islas, una de las dependencias naturales que nosotros tenemos, como las islas, podemos hablar desde las islas que se encuentran en el Parque Nacional Morrocoy, las islas que se encuentran en los roques, las islas, el archipiélago de los roques, que es uno de los más famosos y creo que el secreto mejor guardado de Venezuela por lo que tiene que ofrecer en la diversidad y maravilla de la fauna que hay en los roques y sitios que se encuentran dentro de la misma costa continental pero que para poderle accesar a ellos tienes que necesariamente llegar por vía marítima tomando un bote desde la población más cercana pero hay sitios hermosísimos que también le puedes llegar por tierra no es necesariamente hacerlo por la vía difícil de conseguirte un barco pero si tienes la oportunidad puedes llegar a los rincones y a los secretos mejores guardados de Venezuela que son una maravilla bueno espero algún día contar o que los visitantes cuenten contigo como guía turístico para visitar estas hermosas playas escondidas y habíamos dicho hace un minuto que íbamos a tratar de ahondar más en esta azul turquesa poco característico de algunas playas en el mundo o que algunas playas de algunos países son pocos los privilegiados con tenerla y es cierto lo que dicen de la claridad y el hermoso azul turquesa que se vanaglorean o que nos vanagloreamos los venezolanos que tienen nuestras playas de pronto tendremos por ahí algunas imágenes de esto pero de todos modos cuéntame que opinas tu en tu experticia en este asunto bueno para hablarte de las aguas si es cierto es cierto Venezuela tiene una de las áreas con los océanos más limpios y más vírgenes que existen en el planeta hay lugares donde por supuesto tú llegas y puedes fondear tu barco y lanzas el ancla el ancla está a 50 metros de profundidad y la puedes ver las aguas de los roques es una de las aguas más cristalinas que existen en las playas de morrocoy tú puedes hacer snorke hasta unos 5 metros y estás como si estuvieses apenas a metro y medio de profundidad por la claridad del agua la pesca submarina es una maravilla aunque realmente es una pesca que tiene que ser muy bien controlada porque puede llegar a espantar a la fauna marina si se hace de una manera no controlada o indiscriminada sin embargo nuestras aguas siguen siendo una de las más cristalinas y más acogedoras para todos los deportes acuáticos que se deseen hacer y así es bueno pero vamos a aclarar un asunto porque aquí nuestro nuestra audiencia estará pensando que nosotros no tenemos defectos en nuestras playas o que venezuela mejor dicho no tiene defectos en nuestras playas y que es prácticamente el paraíso terrenal obviamente hay playas en nuestro país que no son tan azul turquesa que deben de ser algo turbia que no son tan claras quiero decir bueno no sé conoces alguna de esas y crees que también sea recomendable algún tipo de playa como estas una de esas playas donde te puedes encontrar esas condiciones especiales donde dentro de la misma playa del agua salada te encuentras barro azufrado de una de un origen geotérmico o sea de origen volcánico de origen geotérmico son los islotes de píritu donde allí tú vas a encontrar arena y barro dentro de la misma playa de la isla del pequeño islote donde te vas a poder bañar con arena azufrada y después enjuagarte con la misma arena del mar es un destino bastante interesante y así así como ese tipo de destino hay mucha variedad de playas aquí en venezuela excelente tengo entendido que es cierto el agua el agua con estas características con el azufre tienen algunas propiedades químicas que yo voy a limpiar la piel o algo así no bueno yo recuerdo porque yo viví en esa zona donde está justamente cerca de allí que cuando no sé si es porque es una bahía especial o no sé qué características tiene que cuando me metía en el agua era bastante fría a mí personalmente me desagrada el agua fría no me gusta pero cuál crees tú en tu experiencia que es la mejor época del año para hacer turismo y bañarse cuando el agua esté lo más cálida posible y perfecta en venezuela cuéntame bueno qué época del año es buena para este que un turista venga a disfrutar de la calidez del agua bueno déjame decirte que aquí en venezuela nunca te vas a encontrar aguas heladas a lo mejor un poquito fría y es porque nosotros estamos tan acostumbrados a tener aguas de altísima temperatura agua prácticamente a 25 grados centígrados que cuando el agua nos baja a 20 grados centígrados ya sentimos que el agua está fría mira este en comparación con otras latitudes donde las personas disfrutan la playa con aguas a 10 grados centígrados aquí nunca van a tener ese problema o sea las playas están abiertas todo el año aquí no necesitas nunca ni siquiera para bajar a 30 metros de profundidad a veces el traje de neopreno para poder soportar las temperaturas abajo es muy raro cuando tú estás haciendo buceo y te consigues una corriente fría que dice wow voy a subir a ponerme el traje de neopreno para poder seguir disfrutando de mi buceo realmente las aguas en venezuela son verdaderamente cálidas este y espectaculares hay uno que otro sitio donde si la persona dicen para sentirse un poco cómodo se ponen el traje de neopreno pero estamos hablando del traje de neopreno el más finito ni siquiera un traje de neopreno que se puede utilizar para para hacer buceo en alguna de las costas del mar mediterráneo estamos hablando de aguas verdaderamente cálidas y acogedoras durante todo el año bueno no me puedo imaginar la cómo se sentirá alguien que nunca haya pisado américa especialmente venezuela y especialmente un español no un europeo que no puede imaginarse 12 meses de temperatura cálida eso aquí es una utopía así que espero que se hayan sentido maravillados con esta experiencia que vivimos en las playas de venezuela ustedes y yo y bueno también gracias a ti marvin desafortunadamente hemos llegado al final de este programa al final de esta entrevista quiero finalizar a este este momento comentando que nosotros venezolanos estábamos acostumbrados a recibir a personas que venían de paso por venezuela de muchas partes del mundo y que vivieron en venezuela de muchas partes del mundo de europa y de asia fuimos y somos un pueblo amable que siempre los va a seguir recibiendo ahora estamos en una situación que todo el mundo conoce no podemos tapar el sol con un dedo es una situación difícil marvin no tú lo sabes también pero estamos seguros también de que vamos a salir de esto no sé si te gustaría darle algún saludo a alguien allá en venezuela a tu esposa o no sé a otra persona que te gustaría para despedir este programa que me cuentas tienes algo que decir bueno este realmente quiero mandar un saludo y a mi esposa la veo todo el tiempo tengo toda mi gente aquí en venezuela que quiero y les mando un saludo si me pueden ver pero quiero mandarle un saludo en especial a los venezolanos que se encuentran por allá en españa y decirle que venezuela los esperará y los seguirá esperando porque las cosas siempre siempre están cambiando y venezuela le espera a los venezolanos venezuela le espera a los extranjeros venezuela no ha cerrado sus puertas venezuela sigue teniendo los brazos abiertos para todos y que vendrán situaciones y momentos mejores donde todo el mundo podrá nuevamente desplazarse por donde quiera visitar el país que quiera sin ningún tipo de restricción ni pandemia ni enfermedad ni problemas políticos de ningún tipo y venezuela siempre está y estará abierta para recibirlos a todos y a todas las personas que quieran disfrutar de sus playas sus montañas sus desiertos y sobre todo de la gente cálida como el clima de venezuela se les quiere hermanos bueno marvin hasta luego y gracias por tu tiempo gracias por estar con nosotros después de cerramos aquí el programa necesito contarte hablar unas cosas gracias contigo no te me vayas quédate un momento allí y bueno ha llegado la hora de despedirse quiero darle las gracias a ustedes por haber compartido con este servidor este humilde programa nos veremos el próximo miércoles con otro muy bonito programa que no te puedes perder recuerdo que es por aquí por ciudad televisión y no olvides que cada lugar en el mundo tiene algo especial no solamente su gente sino también su tierra y su naturaleza no lo olvides siempre mira el vaso medio lleno no medio vacío esto es el mundo de pedrosky y aquí aprenderás a vivir un mundo al máximo hasta luego y